Hola amigos, hola amigas del canal de la manada del señor dinosaurio, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un top 10 de los dinosaurios carnívoros de la saga de Jurassic Park. Aquí solo incluiré carnívoros, terrestres, así que en este top estará libre de dinosaurios acuáticos y anfibios. Recopilando, dejaremos aparte los juegos ya que este es tema de otro top y veremos desde el menos importante hasta el más importante. Quiero aclarar que esta lista es enteramente mi opinión mía, mía de mí porque es mía y porque yo la hice, así que si ustedes tienen otra opinión diferente pueden dejarla en la caja de comentarios sin ningún problema. Recuerden, esta es solo mi opinión y cada quien tiene sus favoritos. Sin más que decir, comencemos. Puesto número 10 En este puesto tenemos al ceratosaurio, y sí, comenzamos un poco lento, pero bueno, este lugar lo tiene porque pudo haber dado más en la saga de Jurassic Park. Vamos, solo lo usaron como una simple excusa para vendernos humo, todos pensábamos que iba a ser más. Los protagonistas se quedaron así parados nada más ahí, ay, ¿y esa cosa qué es? Pero pues, solo lo utilizaron para burlarse de nosotros porque el tipo era un huele cacas. Sí, en serio, moliendo cacas. Y pues no se quiso comer a los protagonistas y así, ¿no? Pero pues lo entiendo bien, yo también me comería mi hamburguesa llena de mierdas. Número 10 en la lista de dinosaurios. Puesto número 9 En este puesto tenemos al todo puerdeoso Carnotaurus, o Carnotaurio. ¿Qué sé yo? Podría llamarse de alguna u otra manera. Si bien pudo haber hecho más en la saga de Jurassic Park, lo tuvimos con un breve enfrentamiento con el tiranosaurio Rex, el cual lo hizo pedazos en 3 segundos. Me parece que pudo haber dado más pelea pese a su muy nula aparición en esta saga. Creo que pudo haber hecho más, no lo sé. Una batalla entre él y el Sukumimus hubiera estado genial como referencia a Jurassic Park 3. Pero bueno, no se puede decir tanto con dos horas de película y queriendo explotar a todos los dinosaurios posibles de la saga. Número 9 Número 8 En el lugar número 8 tenemos a los compis. Sí, estos dinosaurios chiquititos que siempre causan gran terror a todos los que se encuentran. Y de verdad, pese a su casi nula aparición en la saga, ya que solo aparecen en Jurassic Park 2 y 3, en Jurassic World no los hemos visto. Los compis han ganado este lugar porque... La verdad, no los pongo más arriba que los dos grandes anteriores porque en la segunda película se comen a este tipo que está perdido en el río que se va a echar una miada. ¡Diablos! ¿Quién quiere que se lo coman cuando estás miando? Gracias a ellos comenzó la segunda película porque si no se hubiesen molestado en morder a esa niña, no hubiéramos tenido la segunda película, ya que según nos dicen, todos los carnívoros se encuentran en medio de la isla, lo cual queda demostrado en varias ocasiones que no es verdad. En Jurassic Park 3 hacen una breve aparición cerca de donde se esconde el hijo de los señores Kirby. Número 8 en la lista. Puesto número 7. Oh sí, creo que algunos me van a matar, ya veo los saludos de gente. Pero señor Nino, dejaste al Sucomimus en este puesto, eres un asco, no sabes nada de Jurassic Park. Te odio, estos videos es una porquería aburrida. Me da igual. Pero por esto, en este preciso lugar, tengo al Sucomimus, pues su breve aparición en Jurassic World Fallen Kingdom. Vamos, chicos, este dinosaurio tenía demasiado potencial, lo desperdiciaron. Siendo un primo del espinosaurio, me emocionó verlo, la verdad. Pero, al menos como una referencia al espino, podría haber hecho un poco más. En fin, podría decirse que su aparición, tratando de tragarse a Claire y al otro tipo, que no me acuerdo cómo se llama, porque en realidad, su aparición en Jurassic World fue totalmente nula y nada destacable. Fue genial tenerlo en la película. Esas escenas de la lava fueron geniales. La verdad, fue una emoción súper mega genial. Número 7 en la lista. Puesto número 6. En este puesto, tenemos al Dilophosaurio. Pero vamos, piensen. Solo apareció un breve momento en Jurassic Park 1. Y recordemos que el único que hizo fue matar a Dennis Nedry. Y eso estuvo genial. También debemos acordarnos que este pequeño Dilophosaurio era una cría. Y no vimos a su ejemplar adulto. Tal vez esto, si nos lo hubieran planteado en Jurassic World, tal vez hubiera estado genial. Sí. Ya que también nos dieron una breve aparición del recinto del tiranosaurio Rex. Pudieron también habernos dado una breve aparición de su recinto. Ahí en Jurassic World, lo sé. Ya en su versión adulta. Sería genial. Aparte, bueno, en esta película tiene una breve aparición en el centro de visitantes como un holograma. Puesto número 6. Puesto número 5. Ya sé, algunos me van a odiar. Escríbame todo su odio en los comentarios. Pero este lugar se lo va a quedar el lindoraptor. Y señor dinosaurio, ¿por qué demonios puso el lindoraptor en este puesto? Es un tonto ignorante. No sabe nada de Jurassic Park. Me desuscribo. Pues a ver, lo pongo aquí por sencillas razones. Uno, presa su bebé y corta aparición. No pudo comerse una niña. Diablos, ¿qué dinosaurio tan inútil puede ser si no puedes comerte una niña? Una simple niña. Digo, estás genéticamente creado para la guerra, para matar soldados y todo eso. Pero no puedes comerte una niña. No, es ilógico. Además, no hace nada más que perder contra Blue. Diablos, ven, agárralo del cuello. Destrózáselo. Así como la escena del tiranosaurio Rex contra el espino. Ya, sí. Además, véanlo por este lado. Es un clon del Indominus Rex. Más chico y con más genes de raptor. ¿A poco eso lo hace especial? No, para nada. Nada de eso. Nunca lo hará especial. Su torpeza al caer en la trampa. Tan fácil. O sea, ¿no se suponía que era más inteligente y que por eso tenía más células de raptor? Lo mejor que puede hacer es ver el láser y caer encima de los huesos del Triceratops. Es un pésimo final para quien, yo digo, pudo haber hecho más. Se merece este puesto y debe haber merecido un puesto más bajo. Pero lo tuve en consideración porque estuve pensando mucho que el Indoraptor, a lo mejor, por su popularidad, debía estar en este puesto. Y bueno, pese a su breve y jocosa aparición, este es el número 5. Número 4 Bueno, este es un puesto más que merecido. Esos tipos han aparecido en todas las películas de Jurassic Park. Prácticamente en todas. Y en cada una de ellas vemos una encarnación diferente. En Jurassic Park 1 vemos a los super raptores invencibles. En Jurassic Park 2 vemos a los raptores debiluchos. Y con poca inteligencia que se dejan matar por una niña. Sí, de seguro ahí sacaron el ADN del Indoraptor. En Jurassic Park 3 tenemos unos pavos raptores con plumas que, bueno, debieron haber sido igual que los de Jurassic Park 2. En Jurassic Park 2 tenemos a la almanada de Blue. En Jurassic Park 2 tenemos a esta cosa que es el Indoraptor. Y pues, los pongo aquí porque ellos llegaron a este puesto por ser los antagonistas secundarios de la película. Sí, sus mutancias no tienen igual, son unos verdaderos verdugos para la gente en Jurassic World. Unos verdaderos genios y estrategas. Número 4 en mi lista. Número 3 En este puesto se encuentra el Indominus Rex. Parte Velociraptor, parte T-Rex. Este híbrido mutante vino a cambiar todo lo que conocemos acerca de Jurassic Park. Siendo el antagonista principal de la película de Jurassic World, el Indominus Rex se caracteriza por tener muchas habilidades especiales, como camuflarse y esconderse de los detectores de calor. Esto y ahumado a muchas cosas, como la estupidez de los protagonistas por meterse a su jaula a buscarlo. ¿En qué cabeza cabe, coño? ¿Por qué? ¿No era más fácil detectarlo con la mugreza que tenían con el detector de dinosaurios? Bueno, esto da lugar a su escape y a la destrucción del parque de Jurassic World. Y pese a que su batalla con el tiranoseo Rex fue muy genial y estaba a punto de matarlo, una leve desventaja como tener a Blue de enemigo hizo que este... se cayera, que valiera queso en la batalla. A últimas, para que fuera comido por el mosasaurio. Sin duda, el Indominus Rex es uno de los mejores dinosaurios carnívoros de esta franquicia. Y número 3 en mi lista. Puesto número 2. Mátenme, odiéme, por eso escríbanme lo que quieran en los comentarios, pero este puesto se lo tiene ganado a creces. Tengo aquí al tiranosaurio Rex. Y dirán, ¿por qué está aquí? ¿Es el protagonista de las películas de Jurassic Park? Bueno, después de ver al tiranosaurio en tantas películas de Jurassic Park, queda un poco chocante. Obvio, es el emblema de la franquicia, el dino más famoso. Y no me malentiendan. Me encanta, me gusta. Pero, bueno, ¿qué se le va a hacer? Gracias a él tenemos una fabulosa primera película de Jurassic Park. ¿Y cómo olvidar la segunda, donde aparecen dos? Eso es genial. Y para la tercera, bueno, pues, solo digamos que... Lo tuvimos ahí. En la película de Jurassic Park lo tenemos peleando contra el Indominus Rex. Al final ganando con la ayuda de Blue. Y en la última lo vemos con un breve protagonismo pasando a un papel secundario y cambiado por Blue. Lo cual no me gustó mucho, pero estuvo bien dejarlo otra vez como protagonista. ¿A poco eso no les da más coraje que yo poniéndolo en este lugar? Piénsenlo bien. Número dos en la lista de dinosaurios. MENCIÓN ESPECIAL Para este puesto en Mención Especial tenemos a Braxton. Sí, el antagonista principal de estos videos. No, bueno, ya. Puesto número uno. Oh sí, llegó la hora de conocer al primer lugar de este top. Algunos ya se lo imaginarán. Muchas veces lo menciono en mis videos. Sé que se me va a armar en los comentarios, pero no me importa, lo veo venir. Para mí, esta es mi opinión. Y el espinosaurio se merece el primer lugar indiscutible de la franquicia. Y esperen, esperen, lo explico. Este mismo vino a cambiar todo de Jurassic Park. Digo, hasta luego cambió mucho. Debieron darse cuenta. A ver, lo pongo en estos términos para que después no me reclamen. Después de que la primera película tuvimos al tiranosaurio, en la segunda película tuvimos dos, que esperaban ver en la tercera. ¿Tres tiranosaurios? No, verdad. La llegada del espinosaurio fue una jugada genial, un movimiento extraordinario por parte de los productores. Lamentablemente, el guión de la película era pésimo y sin sentido, lo que acabó por hundir más a este ejemplar. Pero no nos quedemos ahí. Este dinosaurio salió en muchos juegos de la franquicia como protagonista. Principalmente en Jurassic Park 3 Builder. Aún lo recuerdo como si fuera ayer, cuando en ese lejano 2001 fui a ver Jurassic Park 3. Mi impresión fue enorme cuando derrotó al T-Rex con tanta facilidad. Y sí, ya sé, es un T-Rex más pequeño que el de las otras entregas. Pero si se dieron cuenta, hasta el Indominus Rex batalló para matar al tiranosaurio de la primera película. Y no lo mató. No estoy diciendo nada de eso. Véanlo de este modo. El espinosaurio vino a cambiar toda la franquicia de Jurassic Park. Sé que unos lo odian, sé que algunos lo aman. Se hicieron muchos juegos poniéndole a él de antagonista. Y de verdad, yo creo que hasta este momento ha sido el mejor protagonista de los dinosaurios carnívoros de Jurassic Park. Creo que este puesto se lo tiene muy bien merecido. Arriba el espinosaurio, eres el mejor. Espero que no te estén nerfeando en los malvados juegos como siempre. Porque en Jurassic Park Builder lo tienen como un dinosaurio común. Malditos, malditos de Ludia los odio en Jurassic Park. En Jurassic World, perdón. Lo tienen también como un dinosaurio raro. ¿Qué es eso? No, es un super raro, perdón. ¿Qué es eso? ¿Por qué lo nerfearon tanto? Debe de ser un legendario. En Jurassic Park Live, la verdad, ya tenemos justicia. Porque hay dos versiones, el espinosaurio 2. Sí, el espinosaurio generación 2 es un dinosaurio legendario. Y bueno, al menos ahí se le hizo justicia. Gracias Ludia, gracias. Por fin, después de tanto tiempo. Puesto número 1 en mi lista. Y bueno amigos, hasta aquí termina este top. No me queda más que agradecerles por haber venido y haber llegado a este punto del video. Espero lo hayan disfrutado y como siempre se los pede de ustedes el señor Dino. Y que tengan un buen día, saludos a todos y hasta la próxima. Ya saben, si quieren destruirme en los comentarios háganlo. Pero claro, con buenos argumentos y respeto. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!